Hoy voy de capa caída, se me abren las heridas, tengo la ruta perdida, será dura mi caída. Hoy he perdido la capa, y ahora nada me tapa, y van pasando los días, no encuentro la capa mía, no encuentro la capa mía. ¿Dónde dejé yo mi capa? ¿Dónde se quedó caída? Si alguien la encuentra, que sepa, que ella curó mis heridas. Estoy de capa caída, todo se cae a la deriva. La vida tiene esas cosas, como esconder mis heridas. Estoy de capa caída, se me escapó el universo. Estoy de capa caída, todo me sale a inverso. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde dejé yo mi capa? ¿Dónde se quedó caída? Si alguien la encuentra, que sepa que ella curó mis heridas. Estoy de capa caída, todo se cae a la deriva. La vida tiene esas cosas, ¿cómo esconder mis heridas? Estoy de capa caída, se me escapó el universo. Estoy de capa caída, todo me sale a inverso. ¿Dónde dejé yo mi capa? ¿Dónde se quedó caída? Si alguien la encuentra, que sepa que ella curó mis heridas. Ella curó mis heridas. Ella curó mis heridas.